Estamos ya de regreso, mediodía en Chile continental, queremos invitarte a este espacio de cocina junto a CIPES y Pacific Blue con sus marcas Alcopa y El Golfo. Recetas e Ideas en Matinal Nuestra Casa es presentado por Piscadores de Chile. A CIPES te recuerda que comer sano es vivir mejor y Pacific Blue a través de sus marcas El Golfo y Alcopa, lo mejor del mar del sur. Guayando. Bien, vamos inmediatamente a este espacio de cocina hoy día junto a las dos Macas que nos acompañan hoy con la rica y saludable cocina de A CIPES, productos saludables del mar. Maca CIPES, Presidenta A CIPES, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Maca? Bienvenida Maca. Deberíamos partir este con la Macarena. Sí, ya. Con la... Con la... Hay una gráfica que es muy reconocida en el mundo que es del poder femenino, no sé si lo han visto, ¿no? Girl Power. Yes We Can, The Girl Power, pero no es de que... No es de Girl Power, sino que es de Yes We Can, pero versión femenina que sale una mujer así. ¿Y no es una que sale con una cintita rosada aquí? Aquí y acá en la... Aquí no puede romper la camisa, pero algo así. Sí, como de las Pin Up Girls. Sí. Sí. Es buena. Bien chiquilla. Y es como el look de la Maca, Bifia. Ah, sí, pues. Sí, pues. ¿Te acompaña? No, pero háganse un baile, pónganse una... Una Macarena. ¿Cómo están ti y ustedes? Ahí sí. Ahí está, Maca. Yo bailo. Ahí. ¿Se la sabe? ¿Usted no me ha sido de la Maca en el mismo? Hoy la sabe. Una Macarena, el como y el... ¡El foro! Y el que matemos tarde. Ahí está. Ahora sí. Oye, esa es la... Oye, esa es de la que... Oye, esa es la...